López Félix de Vega Carpio nació en Madrid de padre humilde. Su padre fue bordador, Félix de Vega. Estudió en Madrid y en Alcalá. Su vida fue muy azarosa. En particular, siguió una vida llena de aventuras amorosas, pues estuvo casado varias razas y tuvo varias amantes. Fue soldado, secretario de barrio diplomático y finalmente sacerdote. En cuanto a la vida y producción literaria, fue ciertamente un fenómeno de productividad. Escribió en todos los géneros literarios, novelas, dramas y poesías, tanto líricas como dramáticas. De corte, tradicional, arte menor de estilo, italianizante, renacentista. A pesar de todo ello, se le conoce sobre todo por su copiosa producción dramática. Sus dramas en comparación a los de su coetáneo resaltan por el ingrediente popular. Temas y rimas tradicionales, populares y nacionales. En cuanto a su poesía lírica, podrían distinguirse dos formas. La tradicional de arte menor y la italianizante. En cuanto a la primera, cabe mencionar que López fue uno de los iniciadores del romancero nuevo. En su romance nos canta, además de otros temas, su múltiple aventura amorosa. También escribió, en esta misma vena tradicional y popular, numerosas glosas, romances, canciones, cercetos, idilio y villanesca. La segunda forma poética la componen su rima humana, que contiene 200 sonetos en su mayor parte mitológico y pasto libre. Y rima sacra, que incluye 100 sonetos, principalmente religiosos y agiográficos. Tanto en una como en la otra forma, observamos claramente el ingrediente temático de su acelerosa vida. Bien mundanal como religiosa. Todo empieza cuando Teodoro y Marcela están hablando en la terraza del castillo de la Condesa Diana. Tristán vigila en la puerta. Ve que se acerca Fabio y Teodoro, y a él, y se da en la fuga empujando a Fabio que cae rodando por la escalera. Después llega la Condesa, que intuye por la situación que algún hombre ha entrado. Después de deducirlo todo, habla con Marcela y ésta le confiesa todo. Tras esto, la Condesa decide que Marcela y Teodoro pueden casarse. Pero en realidad, ella está enamorada de Teodoro. Diana escribe una carta de amor a Teodoro. Y éste, al ver que tiene posibilidades con la Condesa, rechaza a Marcela por venganza, se va con Fabio, que se le ha declarado aprovechando la baja moral de Marcela. A los pocos días, la Condesa recibe sus dos pretendientes, el Conde Federico y el Marqués Don Ricardo. Y escoge a su futuro esposo, rechazando a Teodoro, quien, muy entristecido por la decepción, intenta volver con Marcela, que le rechaza aludiendo que está con Fabio. Pero los dos se acabarán reconciliando rápidamente, mientras la Condesa Diana le está espiando. Diana, otra vez celosa, habla sola con Teodoro y le hace entender que está enamorada de él. Al acabar de hablar, Teodoro habla con Marcela y le dice que Diana quiere que se case con Fabio y por tanto tiene que hacerlo. Marcela se da cuenta que cuando no lo quiere, la Condesa, él la quiere a ella. Poco después, Diana rechaza al Marqués Ricardo y Teodoro habla con Diana para decirle que no quiere más falsa esperanza y se va con Marcela. Justamente lo que la Condesa no quería. Al notar que Ricardo y Federico, el amor de la Condesa por Teodoro y además de que no es de sangre noble, encargan a Tristán que lo mate después de negociar el precio. Este se lo cuenta todo a su amo e ingenia un plan para ayudarle. El plan consiste en ir a ver al Conde Ludovico, en cual perdió hace muchos años a un hijo llamado precisamente Teodoro y a ser para Teodoro por su hijo y así tener sangre noble y poder casarse con la Condesa. El plan se lleva a cabo y Tristán visita al Conde Ludovico y se inventa la historia. El Conde, muy feliz, decide ir a ver a su supuesto hijo al Condado de Berflor. Teodoro recibe la visita de su falso padre, junto a la sorpresa de todos, justo antes de irse a España para salvar la vida. Al ser noble, Teodoro y Diana se casan y se van a vivir a España con su padre después de que Teodoro rechace definitivamente a Marcela. Estructura de la obra La obra está estructurada en seis partes. La primera es una parte de llamada Palabras Preliminales, que nos habla un poco de la obra y sus repercusiones. La segunda parte es una introducción, dentro de ella podemos encontrar varios subapartados. La configuración del texto, que nos hace un pequeño resumen de la obra para que nos hagamos una idea y relación con el famoso refrán. El perro del hortelano ni come ni deja de comer. Diana y su icoteire, los motivos de la acción. En esta parte nos explica las jeriquizaciones de los personajes y sus relaciones entre ellos. También nos describe algún personaje y nos aclara las acciones que sufren en el libro. La tercera parte es la Bibliografía Selecta, donde se encuentran las principales ediciones del perro del hortelano. La cuarta parte, llamada esta edición, trata sobre las dos acciones que se hicieron, la de Madrid y la de Barcelona, y también sus diferencias. La quinta y penúltima parte es un curioso apéndice textual, que nos sirve para saber cuáles son las diferencias entre las dos ediciones. La sexta y última parte es la propia obra, que está dividida entre actos. La condesa Diana es una persona orgullosa, caprichosa, celosa y egoísta. Como los otros miembros de la clase alta, siente cierto desprecio por sus inviertes, e incluso los maltrata. Aunque a veces sienta cariño y amistad con Marcela y se acabe enamorando de Teodoro. Pero al no poder tenerlo por pertenecer a una rango social menor, que el suyo lo que hace es impedir que nadie lo tenga, que es en el caso de Marcela, pero al final acaba casándose con él. Teodoro es el secretario de la condesa Diana. Es un personaje que utiliza a los demás, ya que se aprovecha y ama a Marcela cuando no es amado por la condesa. Pero al ver que con esta tiene posibilidades, deja a Marcela y si es rechazado por Diana, vuelve a sus brazos, porque sabe que ella está muy enamorada. Se pasa toda la obra jugando con los sentimientos de Marcela, que la utiliza como segundo plato. Al final consigue casarse con Diana, gracias al engaño de Tristan. Gracias. Gracias.